Pues la neta estuvo bien chido porque a mí me tocaba trabajo de campo, o sea, pocas veces era trabajo de oficina, digo, cuando era trabajo de oficina era mucho trabajo de oficina, hacer reportes, este, teníamos, había una parte que era, pues, ¿cómo se dice? la obtención de datos, y esa obtención de datos, pues la teníamos que traslapar, obviamente, a la computadora, ¿no? cuántas especies habíamos visto de tal cosa, pues a final de cuentas terminábamos haciendo una labor de la creación de documentos, pues técnicos científicos para el gobierno, para la presentación de resultados, entonces, pues estuvo muy bien, la verdad es que me tocó hablar para muchas personas en términos de la legislación ambiental para la observación de ballenas, por ejemplo, me tocó hacer rescates de fauna también, me tocó hablar con personas del sector turístico, ¿no? en términos de aprovechamiento de áreas naturales protegidas, entonces, pues era un trabajo bastante noble, bastante interesante, te digo, porque más que nada, por lo general, o estaba en el mar, o estaba en el cerro, y una o dos veces estaba en la oficina haciendo los reportes y enviándolos a las oficinas centrales, ¿no? pero era todo, en realidad, la verdad, la bronca es que trabajar en gobierno no considero yo que sea como un pésimo trabajo, ¿no? o que, porque a veces siento que la gente lo percibe así, ¿no? como que, ah, trabajas en el gobierno, qué flojera, ¿no? debe ser muy, no, o sea, debe haber áreas que sí deben ser totalmente, o te bajas en gobierno, ah, la madre, te caes, ¿no? sí, exacto, y no, o sea, de repente, pues sí es complicado, ¿no? es el término de trabajar, y más cuando trabajas en gobierno en términos ambientales, sí es un chingo de chamba, o sea, sí tienes que hacer un chingo de chamba, sí tienes que meterle, este, ¿muchas horas? pues, no nada más muchas horas, o sea, mucho conocimiento, imagínate, vas a hacer el rescate de un ejemplar, de un ocelote, por ejemplo, que sabes que, que está protegido, y obviamente tienes que tratar con los veterinarios, tienes que coadyuvar acciones con el municipio, tienes que organizar todo para que funcione bien, que el traslado del ejemplar sea lo más impecable posible para, este, si está en muy malas condiciones, pues poderlo ayudar y que salga adelante, entonces, es un trabajo muy, muy, muy padre, la verdad está muy chido, o sea, ¿qué sentías que tenía, que lo que tú hacías tenía un impacto a lo que estaba buscando el plan en el gobierno en ese sentido? Sí y no, o sea, porque como un impacto, sí funciona, obviamente, en la Procuraduría Federal de Proyección al Ambiente, es impresionante, y el tema de los recortes, pues no ha estado nada chido, obviamente, no tienen la capacidad humana instalada para hacer las cosas que deberían de estar haciendo, y aún así, están esforzándose de una forma sobrehumana, obviamente, hay pésimos elementos, pero también hay increíbles personas que están trabajando ahí, y dan de todo de sí, la jefa que yo tenía, Pati, impresionante, es la mejor jefa que me ha tocado en la vida, entonces, este, justamente son esa clase de cosas, ¿no? O sea, tú tienes que empezar como a ver qué tanto impacta también lo que tú estás haciendo, o sea, sí, qué chido, yo rescataba, este, fauna, este, sí, hacía estas pláticas con la sociedad en general, para hablar de áreas protegidas, para hablar de ciertas especies, para coadyuvar acciones juntos, y sí, está muy chido, pero al final es eso, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era ir más allá, ¿no? O sea, hacer educación ambiental, llevar el mensaje no nada más a una sola comunidad, este... O hacerlo escondido, ¿no? Exacto, o sea, no nada más yo lo quería dejar, no exclusivamente en la región, o sea, yo sí quería ampliarlo, a mí siempre me ha interesado esa cuestión, en la que puedas llegar a las personas para hablarles de lo que te apasiona, pero no nada más de lo que te apasiona, sino con el sustento del por qué, ¿no? O sea, yo no me voy a parar en un lugar a hablar de ballenas si no tengo ni la mínima idea de qué se trata el pararme y hablar de la distancia que tienes que tener, cómo tienes que hacer el avistamiento, exacto, la temporada, las especies que llegan a ciertos lugares, ¿no? O sea, entonces, es muy interesante trabajar esta clase de cuestiones, porque ya cuando llegas y hablas con las personas referente a... O sea, ponle tú ballenas, ponle tú otra clase de ejemplares o otras especies, ecosistemas o demás, comienzas a ver que tu pasión y tu interés y la información sustentada que traes les genera ese interés y esa pasión por seguir conociendo qué es lo que está pasando. Y ocurre más ahorita con las nuevas generaciones, las que vienen atrás de los... ponle tú de... que tengan de los 22 años para atrás... Es de la Z. O sea, suelen estar más interesados en el tema ambiental que los que ya son de los 24 hacia arriba, ¿no? Sí. Entonces, no es que no les interese, o sea, porque obviamente hay gente interesada en eso y demás, pero las nuevas generaciones traen más ese desmadre de, oye, no me estás dejando Infonavit, güey, no me estás dejando terrenos, güey, no me estás dejando nada, está pésimo el sistema económico en el que vivimos, hay un desmadre aquí, sí, o sea, tienes gente bien imbécil diciendo que el pobre es pobre porque quiere, y aparte de eso, no me vas a dejar los bienes y servicios de los cuales tú sí disfrutaste, pues estás cabrón, ¿no? O sea, hablando de términos ecosistémicos. Y te quejas de mí. Ajá, y te quejas de mí, güey. Pues no tengo nada, o sea, lo que tú conociste hace 10 años no es nada de lo que yo conocí. Y es un ejemplo muy sencillo. La gente que vive en Vallarta, en el estado de donde estén viendo esto, o la ciudad, el pueblo, donde sea, pregúntenle a sus papás, en términos ambientales, en términos de naturaleza, qué había cuando ellos eran niños. Y les van a decir, ah, mira, ahí donde está ese edificio todo culero tapando la vista del mar, ¿no? Sí. Había esto, había esto, había este tipo de vegetación probablemente, o era, no sé, el rancho de una persona, este, y pasa en todos lados. Pregúntenle a sus abuelos y les van a decir mil cosas más que las que sus papás veían, ¿no? Y aquí había, este, aquí bajaba un venado, ¿no? Por ejemplo. Y ahora ya no baja, ¿por qué? Pues porque hubo justamente degradación de su hábitat y se tuvo que recorrer hacia otros lugares. Entonces, esa es la situación. Gracias.